Buenos días desde Cullera, en España. Me gustaría dedicar este vídeo a un compañero andaluz muy aficionado al mar y en concreto al kayak sailing, que en su día me comentaba que le gustaban mucho mis vídeos pero que no se apreciaban bien, no se veían bien al detalle. Pues nada, vamos a ver si este vídeo le gusta. Va por ti, Diego. Este es mi último montaje, se trata de un kayak de 3 metros 70 de eslora por 80 de manga. Ya me habréis visto con otras monturas mucho más rápidas, pero bueno, esta no corre tanto como las otras, pero le hemos acoplado un sistema nuevo de vela. Lo hemos puesto esta vez aquí en proa, para aprovechar al máximo la eslora del kayak. Si os parece, vamos a empezar por proa. Esta es una fogona dura que en principio iba a ponerla dentro del kayak, en esta zona, pero el agujero que había que hacer era muy grande y no me he atrevido. He preferido empezar con con esta fogona dura que queda en el exterior. No queda tan coqueta, pero la verdad es que está aguantando muy bien. Se amarra al kayak con solamente dos tornillos, que son estos. estos tornillos. Y después lleva tres tirantes en forma de triángulo. Y este es el enrollador. Va fijo al mástil y se activa con este cabo cerrado. Vaya, se ha salido un momento. Lleva en su interior un sistema de macho similar al conocido de la marca americana. Bueno, estos son los estabilizadores. Como veis, tiene una forma de, lo que es la barra, tiene una forma de cuatro que nos permite regular la altura del estabilizador. Está amarrado con estas dos abrazaderas, con una palometa inoxidable. Entonces, si aflojamos la palometa, las abrazaderas, podemos darle la vuelta a lo que es la barra. De manera que el patín lo ponemos en la altura que queremos respecto al agua. Vamos a aflojar un pelín y doblamos la barra. ¿Veis? Vamos a aflojar un pelín. Esta sería una posición intermedia. Si la bajamos más, ya quedaría en la posición más baja. El patín no es fijo en esta zona, con lo cual nos permite hacer la operación que acabamos de ver. Este es un kayak a pedales, con lo cual nos permite aprovechar este espacio para poner la orza. Me he fabricado esta pieza de polietileno, que la metemos donde los pedales. Aprovechamos, cerramos y ya tenemos el soporte de la orza. Esta es la orza. Esta es la orza. Medea unos cuarenta centímetros por veinte. Es de cuatro milímetros de espesor de aluminio. Hemos puesto este tope para que no se escape y para atarla. Lo introducimos en la raja. Y la podemos asegurar aquí en esta anilla. Podemos introducir la cantidad de orza que queramos. Esta sería la escota que se caza desde este punto, es de trincadrizas. Esta es la silla que llevan estos kayaks a pedales. Son muy cómodas. En este caso también tiene dos posiciones de altura. En este caso llevo la más bajita y más adelantada. Cambucho. Voy a poner la batería de la sonda y algunos señuelos. Voy a poner la batería de la sonda y algunos señuelos. Bueno, y este es el timón. Lógicamente no es el timón que viene de serie. Lo he ampliado. Tendrá una superficie más o menos del doble de la que tenía de serie. En este caso se puede activar de dos formas. Bien con los típicos cabos que van a una maneta. Estos cabos. O bien con esta barra que se empuja adelante o hacia atrás. Y este es el sistema que uso para cuando navego a vela. Tiene este enganche para que no se caiga la hoja cuando estamos fuera del agua. Y ahí ya lo podemos dejar caer. Como habéis visto, no ha sufrido el calla porque lleva este taco de goma que impide que sufra ahí el calla. Aquí tenemos la maneta. En este caso me la he fabricado porque de serie venía en este punto. Me quedaba demasiado alejado de lo que es la caída del brazo. Con lo cual he trasladado la maneta a este punto más cercano al brazo. Además he cambiado un poco el sistema. Es un simple disco. En este caso es una bobina de carrete de hilo trenzado. Se puede regular la fuerza de presión para que en este caso, por ejemplo, no se mueva y se pueda aflojar con la palometa. En este caso, cuando voy, por ejemplo, de pesca o de paseo, uso solamente, no pongo la barra y uso solamente la maneta esta. En este caso, como veis, como están las dos cosas puestas, pues lógicamente se muevan las dos. Cuando voy a vela uso la barra. La barra me permite más precisión en los giros y además mucha más potencia. Podemos hacer giros más bruscos sin que sufra para nada la maneta y el sistema de los cabos. Se va adelante y hacia atrás. Además es una barra muy larga que permite poderla manejar desde cualquier punto del kayak. Incluso la podemos llevar a la otra parte del casco en caso de necesitarlo. También, si vamos dos, estamos navegando dos personas, lo puede pilotar tanto la persona que va en popa como la persona que va en proa. Porque da el largo suficiente. Esta barra la añadí, es inoxidable, la varilla de inoxidable. La añadí, pues eso, para cuando pongo la barra. Pero bueno, se puede quitar fácilmente. Es simplemente quitar la palometa esta y sale la varilla. Ya se quedaría el timón tradicional. Espero que no se me olvide nada. Vamos a ver. Esta es una polea, la polea de la escota. Y ahora vamos a ver lo que es la vela. Vale, el mástil, el mástil es de una caña de surf casting, los dos tramos de abajo. Ahí podéis ver el grosor. Tiene abajo 24 milímetros, creo que es. Le he puesto un tapón abajo, con este agujero, que es donde entra en el macho que os he enseñado de la base de la fogonadura. Es para mejorar lo que es el enrollado. Un sistema muy similar al de la famosa marca americana. Este es un rodamiento de plástico, muy sencillo, pero que hace bastante bien su función. Y este es el disco que está amarrado a lo que es el mástil. A partir de ahí ya viene la vela, que está hecha de tela ripstop, nylon ripstop, que es el material creo que usan la gran mayoría de los kites. Es un material tremendamente ligero, finísimo, muy resistente y que no pesa absolutamente nada. El total de la vela, mástil y tela puede pesar perfectamente, no sé, un máximo de 600 gramos aproximadamente. Puesto este, se ve mejor, un momento. Cata vientos arriba, para ver la dirección del viento aparente. Ahí, no sé si verá el macho al fondo de la fogonadura. Ya está. Bueno, luego veremos también el funcionamiento del enrollado, ahí dentro del mar, que es más bonito. Vamos a desplegar la vela, para que se vea aquí afuera bien montada y completa. Vamos a desplegar la vela, para que se vea aquí afuera bien montada. Antes que nada, voy a mostrar la botavara. La botavara, en este caso, está hecha de un tramo de caña de pescar. Ya sabéis que soy aficionado a la pesca, entonces intento aprovechar esto. Es una caña de carbono, bastante tiesa, que tiene en la zona del puño de escota. He puesto este elástico, que se puede desplazar para tensar más o menos la vela. Tiramos fuerte y la desplazamos. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Gracias por ver el video 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 Aguas cristalinas Como veis Gracias por ver el video Pues la abro Además la puedo abrir Al gusto Toda ella O bien Parte de ella Vamos a cazarla un poco más Hasta la caña Posiblemente he hecho unos lances No tengo mucho tiempo Pero bueno Como podéis ver no tenemos absolutamente nada de viento Lo que hay arriba Lo que hay arriba del catamiento Es de una cinta de VHS Que eso se mueve con absolutamente el mínimo de viento Y como veis ahora no se mueve Bueno yo creo que ya hemos visto el kayak Ah se me olvidaba Vamos a ver esto Como os decía es un cabo Un cabo cerrado Y aquí la parte final Y aquí la parte final Que es un elástico Para que quede Siempre tensa Lo que es el Tenso lo que es el Enrollador Quedaría así Ahora es que lo he quitado Para mostrarla a la vela Después lo vemos En un mar Bueno creo que ya hemos visto bien Lo que es el montaje De este mi último kayak Vamos a meternos en el agua Bueno ya estamos aquí en el agua Que es donde realmente más nos gusta estar Como veis está en la posición más baja En este caso los patines rozan Rozan al agua Nos da mucha estabilidad Podemos ponernos lequía Si le damos la vuelta a la barra Giramos Veis como el patín aguanta más o menos En el agua Al no estar agarrada Esta zona de la barra Con el patín Desliza Podemos dar la vuelta a la barra Vamos a dar la vuelta Vamos girando Esta sería la posición intermedia En el momento que se cae Voy a apretar un poco más Esta sería la posición intermedia Como vemos Ahí ya va quedando El patín Un poco en el aire Y si subimos más la barra Esta ya sería la posición más alta Más o menos queda como Unos No sé Unos 15 centímetros en el agua Sobre el agua 15-20 centímetros quizás Tenemos una última posibilidad Que también la he puesto en práctica Y es poner los patines Justo al revés De manera que Ahí sí que No nos va a rozar para nada En el agua Y podemos conseguir más velocidad Pero bueno Esto no lo aconsejo Esto ya es para 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 Sería más o menos Esta posición Ahí el patín quedará más o menos Como a unos 35 centímetros El agua Tenemos la salida al sol Preciosa Seguimos aquí Sin viento Bueno Vamos a bajar los patines Y vamos a ver más cosas Cuando queda así Simplemente Apoyando el patín Va al sitio Ya está Vamos a ver el tema Del enrollado De la vela Es que Me voy a quitar La bota vara Es muy sencillo Quitamos de ahí Ya está En este caso Vamos a ponerla En este cañero Vale Ya tenemos la vela Totalmente suelta Sin botavara Podemos navegar Con botavara O sin botavara A mí personalmente Me gusta más Mucho más Con botavara Para Cuando vas con la vela Totalmente cazada Enceñida Quizás sea Bastante parecido Pero cuando los rumbos Son más abiertos Con la botavara Se corre más Y es mucho más Bonito Lo recomiendo Además Como veis No No es una pieza Que moleste Demasiado No pesa nada Y se desmonta En un plis plas Vamos a ver El tema del enrollado Para enrollar Y me gusta ponerme Contra el viento En este caso Apenas tenemos Nada de viento Como decía mi compañero Sergio Este tipo de vela Con nada Con un nudo Que tengamos De viento Ya se hincha Vamos a cazar un poco Como veis Apenas tenemos Nada de viento Ya está hinchada Lo bueno de este tipo De telas Bueno Vamos a ver El tema del enrollado Como os comentaba Tenemos aquí El elástico este Que nos tensa Lo que es el cabo cerrado Que llega Al enrollador Si tiramos Vemos que ya empieza A enrollar Ahí ya la tenemos A mitad De enrollado Seguimos enrollando Esto se puede hacer Mucho más rápido Esto se enrolla Nada En 5 segundos Pero bueno Lo estoy haciendo Despacio Para que lo veáis Bien Fijaros en esto El empalme El empalme Lo tenemos ahí Nada Esto fue Pues quitando Un trozo De alma De la cuerda Y se introduce Después El otro cabo La otra punta Digamos El otro extremo Se introduce Se pega Quemando Y después Lo he rematado Con un poco De hilo trenzado De pesca Ha quedado Pues Regular Pero Lo suficiente Para Para que funcione Como veis Ya tenemos La fila de la enrollada Vamos a seguir Ahí está Y ahora vamos a desenrollar Ahí está Vamos a poner la botavara Me falta una mano Aquí Pero bueno Nos apañamos Se pasa por este cabo Y ahí Y ahí Hace tope Pues simplemente Como así Y ya está Ya está puesta La botavara Después vamos a ver El tema Del funcionamiento Del timón Desde La maneta Y desde La caña Antes que nada Voy a mostraros Esta preciosa bahía La de Cullera En España Al fondo Al sur No sé si se aprecia Tenemos la Escollera La escollera Norte De la Bocana Del río Júcar Los dos primeras Los primeros edificios Son las Torres Gemelas Que llamamos Ahí centrado Vemos el castillo De Cullera Unas playas Tremendas Muy bonitas Grandes Arena Muy blanca Bonita Toda la cima De la montaña Con unas rutas Muy muy bonitas Se puede acceder Por ejemplo Hasta allí arriba Donde la bola La estación meteorológica Edificio Prado Muy bonito Y tenemos el edificio Florazar 2 En forma de pirámide Y donde la salida Del sol Ahí tenemos La Que se le llama La isla de los pensamientos Y justo detrás Está el faro de Cullera Que desde aquí no se ve Una zona muy muy bonita Ya detrás Está la playa Delosel Ahí tenemos Un compañero de pesca En kayak Vamos a ver El tema Del funcionamiento Del Del timón Para ello Voy a quitar La orza Y el sistema Este Voy a poner Los pedales Para dar velocidad Y para que veáis Una cosa más Esto se quita Simplemente tirando Bueno Como veis Se puede introducir Se mete con facilidad Y ahí ya tensa Para que no Se meta más Se saca Hay que ir con cuidado Siempre Porque Salir afuera A la orilla Con este puesto Puede ser muy peligroso Podría dañar Gravemente El kayak Y lógicamente También Mucho cuidado Con los posibles Bañistas No se puede Navegar Por dentro De la zona De las boyas Se quita con mucha Facilidad Entra presión Pero sale fácil Y para quitar Con estas pestañas Ya está También después No jut No We Vais a perdonar el momento que estoy sacando los pedales de aquí. Ahí está. Es el bosque que no quiere entrar. Ya están puestos los pedales. Ya estamos en marcha. No tenemos absolutamente nada de viento, pero bueno, hoy no lo necesitaba. Hoy simplemente quería mostraros el montaje del kayak Adela. Vamos a ver el tema de lo que es el timón. Vamos a ver, si yo pillo velocidad, como veis ya estamos en marcha. Vamos a activar el timón con la maneta. Hacemos un giro, hacemos otro giro, va un poco duro. La paleta es bastante grande porque es la hoja de timón. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo con la caña. Vamos a tomar la caña y vamos a hacer un giro rápido. Bueno, habéis visto que esto que acabo de hacer, estos giros tan bruscos, con la maneta de timón no se puede hacer. Pero con la caña sí. Eso decía que para navegar a vela esta caña es muy interesante. He puesto un seguro ahí para que no se caiga este elástico. Y ahora lo que comentaba era que puedo subir la caña a la otra parte, por encima de mí. Veis a ver. Ya tenemos ahí. Según tengamos el cuerpo a una parte u otra, pues nos puede interesar llevar la caña aquí o en el otro lado. Con la caña, ¿eh? Esto es con la caña. La caña, ¿eh? Ok. Y ahora lo hago. Gracias. Y ahora vamos a hacer. Ya. Se ha gustado. ¡Hey! Ahora vamos a hacer. Dale, dale Bear. Dale, dale me caiga. Dale, dale me caiga. Dale. Dale, dale me caiga. Te debo. Dale, dale. Bueno compañeros, espero que os haya gustado, voy a darme un paseo, voy a pescar un poco y quiero mandar un saludo a todos los compañeros, todos los aficionados de todo el mundo al kayak sailing, en especial a los compañeros del grupo del kayak sailing de España, ellos me han enseñado mucho el tema de bricolaje, somos una ceña, nos ayudamos mucho y compartimos muchas cosas y estoy encantado con ellos, un saludo para todos ellos. Bueno, en el próximo vídeo ya veremos el calle que esté en funcionamiento, espero que os guste también, un saludo, hasta luego.